Hablar de Lalo Mora y hablar de esta agrupación es hablar de una garantía donde quiera que se presenten en todo México y fuera de México Amor y dolor, como su video, Lalo Mora Desde que yo vine al mundo, la vida ha querido, naciera sin suerte Hoy me estropiezo, entropiezo y por desgracia vine a conocerte No sé cuál es mi destino, ni qué misterio encierra tu vida Y el ocho por retenerte, y poco a poco me siento perdida Es amor, el dolor, el dolor el que llevo en el alma Cantaré, sufriré, porque en ti me he perdido la calma No sé cuál es mi destino, ni qué misterio No sé cuál es mi destino, ni qué misterio encierra tu vida Que enrocho por retenerte, y poco a poco te siento perdida Es dolor, el dolor, el dolor el que llevo en el alma Cantaré, sufriré, porque en ti me he perdido la calma Más de cuatro décadas en la televisión y radio internacional El conductor y locutor que ha presentado a miles de artistas y estrellas En los escenarios más importantes Sí, 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 qué buena onda Es el jefe de la onda grupera Jesús Soltero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!